La otra, no la trajiste, no, ¿qué pasa? Pues la otra con la que voy a despedir, es una canción que tanto adenudo, que a la mujer que le gusta, a la mujer que le gusta, se la vamos a dejar, pero aquí, en la propia gente, tienes que gritar, que hace la mano, un aplauso para que le guste, no más, porque el tiempo, y las eating, pero aquí, en la propia gente, tienes que gritar, En una noche de luz, la vida lloró en el aire, y yo me hablaba con ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!